¡Hola, bebeleches! Mi nombre es César Yemes y quiero que me acompañes el día de hoy a visitar las instalaciones del Hotel Nickelodeon Rivera Maya el primer hotel en México y el segundo en toda Latinoamérica este lugar es impresionante y por eso debes de ver hasta el final de este video ¡Hey amigos! Por fin llegamos, por fin llegamos y estamos muy emocionados no sabemos qué es lo que vamos a encontrar o qué va a pasar porque ha habido muchísimos cambios pero estamos muy felices de estar aquí Y por fin amigos estamos en el lobby principal del Hotel Nickelodeon Rivera Maya y una de las primeras impresiones que tengo es que hay muchísima gente, muchísima emoción y tanto niños como adultos estamos muy emocionados de todo lo que está sucediendo y de esta maravilla que podemos tener así que acompáñenme en este recorrido Estaba divirtiendo como si fuese un niño me tomé algunas fotos e incluso saludé a algunas familias estaba haciendo muchas locuras hasta que una persona llamó mi atención Bueno pues Mago, Mago, Mago nos va a presentar, nos va a presentar un bar, ¿no? Vamos, es el mejor bar de aquí, de Nickelodeon Es en Launch Vamos a pasar ¡Ay, buenísimo! ¡Eso! Muchas gracias Mago Empezamos Desde ahí, mira Oye, está increíble, verdad Está buenísimo este lugar Las escaleras como que tienen su magia, tienen su algo, ¿no? Y es el VIP Launch No he visto algo así jamás Tamaño real, sí Como que necesito uno para casa Vamos a quitarnos esto porque nuestro buen amigo, el Mago nos va a dar una bebida de slime y esto es algo que no nos podemos perder, familia Así que salud, muchísimas gracias Y bien, familia, después de haber conocido este bar impresionante Ahora es momento de que nos cambiemos, nos pongamos nuestro traje de baño Porque Aquanik nos espera Ahora quiero mostrarles la tienda principal a la que se accesa Aquanik Se supone que ese es el camino que te lleva al parque acuático Y bueno, tienes que pasar por este lugar increíble Que tiene muchísimos objetos, tiene peluches, tiene bolsas, playeras Y todo lo que quieras sobre la merch de Nickelodeon Rivera Mayer Está buenísimo, es impresionante Y seguramente aquí nos vamos a tardar muchísimo tiempo Porque me gustan las compras y me gustan las cosas geniales como lo que hay aquí Familia, esto es impresionante Piense estos mini peluches de Baby Patricio y Baby Esponja No puede ser, esto es algo que necesito comprar Y ahora sí familia, por fin estamos en el parque Aquanik Y si lo pueden ver a nuestra izquierda se ve todo, todo, todo lo que hay para ofrecer Y atrás, justo atrás tenemos una de las esculturas más grandes de todo el mundo De reptar, es impresionante Vamos a seguir disfrutando y vamos a seguir descubriendo Todas estas maravillas que nos estamos encontrando por todos lados Acabo de terminar de comer delicioso y no pude grabar absolutamente nada Porque teníamos demasiada hambre Y bueno, primeras impresiones del parque, de este parque fantástico Es que está muy blanco por todos lados y se ve muy lindo Porque hay una parte muy particular La cual contiene demasiado color Que es fondo de bikini y me encanta demasiado También tenemos dos ríos Se supone que uno es el río tranquilo, el río pacífico Y el segundo es el río salvaje Llegué por fin familia a la zona VIP Que son estas casitas, estos camastros que te dan Para que pueda uno resguardar sus cosas y descansar un poco Pero también está el fondo de bikini que lo vamos a visitar ahora Está por comenzar el show del Super Slime Para los más pequeñitos está la zona de Paw Patrol Y para los más intrépidos están los toboganes más extremos Así que ahora es momento de que vayamos al show del Super Slime Porque está por comenzar ¡Vámonos! 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 chicos y es que les tengo una sorpresa porque resulta que nos han dado acceso a algunas habitaciones tematizadas para que veamos completamente la experiencia nick acompáñenme algo muy curioso es que venimos desde aquanik hasta el hotel y hay una gran cantidad de kilometraje que separa ambas propiedades wow familia y es así como llegamos a the life suite es esta habitación completamente decorada con la temática de las tortugas ninjas esta temática que ustedes saben es como si viviesen en la coladera y creo que lo han logrado porque todos los detalles todo 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 lo que han hecho aquí es impresionante yo no soy fanático del verde pero esto este lugar me vuelve loco quiero que vean esta lámpara que es impresionante wow wow necesito literal necesito una fotografía de esto y me la quiero llevar a mi casa no me siento un niño me siento un rey quiero que vean este sillón no puede ser posible díganme que esto no es impresionante yo creo que el diseño que han hecho la calidad que han traído es muy cómodo ojalá estuviera aquí con todos mis amigos ojalá estuviese aquí disfrutando todos los días con este bello paraíso pero antes quiero también enseñarles la parte de afuera que es espectacular vengan conmigo ustedes pueden ver esto no no esto es impresionante es impresionante la paz la tranquilidad que refleja esta área en particular de aquí soy ahora vamos a la parte de las habitaciones eso se antojaba se me antojaba hacer esto ya desde hace algún rato porque estoy un poco exhausto de tanto aquanik y bueno vamos a echarnos una pequeña siesta y ahora familia estamos en la habitación de los pequeñines ideal también para adultos o jóvenes o adolescentes o preadolescentes como yo están muy tematizadas y yo creo que el ambiente que también te trae de las sobretugas niñas y que con esto de que viven en una alcantarilla es fenomenal es fantástico si pueden ver todos los detalles que hay por todos lados el techo las ventanas y las luces de verdad que esto esto es impresionante y ahora hemos aparecido en el big kahuna suite este lugar que tiene como complemento el traer a diferentes animaciones a diferentes caricaturas y diferentes temáticas en una sola habitación si ustedes pueden ver hay colores por todos lados hay muchísimo es line y lo que más me encanta es esta colorización tan peculiar que hace que todas las habitaciones se vean impresionantes creo que es mi favorita de todos mis favoritos se imaginan estar sentados con su familia con sus amigos o con su novio o novia y estar sentados sobre el slime que cae sobre ustedes literal tengo slime en el trasero tenemos slime en la parte de atrás tenemos slime en las paredes tenemos slime en todos lados chicos y yo creo que esto es una característica muy específica muy general de nickelodeon y bueno esto está para pasarse la bomba el diseño el arte y la comodidad que nos ofrece esta silla está brutal dos para llevar pero me impresiona como combina todo y esos detallitos que tiene que hace que sea excesivo a mí a mí en lo particular esto me vuelve el loco me fascina aquí debería de estar mi rostro uno de los cuartos que más me ha encantado es este que es para niños y familia está demasiado tematizado me encanta vean esa lámpara vean los cuadros vean los cojines todo es impresionante deberíamos de pasar todos alguna vez en la vida las vacaciones en nickelodeon rivera maya no me quiero ir y por otro lado encontramos la habitación con dora y con retar eso está fabuloso porque el azul o el turquesa que han utilizado es uno de mis colores favoritos y por si fuera poco tenemos un ventanal que es impresionante y se los quiero mostrar familia me encanta es una belleza como yo como tú al parecer las suites tienen la misma distribución pero diferente temática por lo cual eso hace que sea un poco interesante que descubramos todo todo exactamente todo lo que hay aquí les guardaré lo mejor para el final me parece que uno de los lugares más impresionantes es la ribera maya y yo creo que esta vista se lo puede comprobar esto está genial imagínense el salir de su habitación ir a la terraza y encontrarse con una vista así alberca privada al parecer la alberca privada está en todas las suites y no sé eso es como un gran beneficio que nosotros tenemos por lo menos en este lugar y con esto terminamos el vídeo de leches pero no sin antes decirles que yo voy a estar por ahí haciendo algunas cosillas más porque pues tengo un poco de hambre todavía quiero comprar otras cosas en la tienda y pues también quiero disfrutar un poquito de la alberca que tenemos aquí privada pero si a ustedes les ha quedado alguna duda algún comentario o alguna información que me haga falta mencionarles me lo pueden escribir de todas maneras les voy a estar dejando abajo en la descripción el link donde pueden sacar más información recuerden que este hotel y el parque está abriendo por secciones así que no podemos entrar realmente a todo el lugar pero cuando esté abierto completamente seremos los primeros en estar aquí así que nos despedimos con esto bebeleches estamos listos para la acción y estamos listos para la aventura y Gracias por ver el video.